Para seguirnos queriendo Apenas fue en mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta salve los trenes, aguantar lo que sentimos Paso Dios en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de su cantos vivos A ver, a ver, a ver, que no hay las manitos Bésame así despacito y agarguemos el destino Tú eres ese amor tan bonito que se nos dio en el camino Que la bella bendita del poderoso divino Y quiero escuchar el grito No, parece que está sin ánimo Traiga más torta porque todavía le falta fuerza Para escuchar el grito, el grito, el grito ¡Ay, sí, 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 señor, que se note que estamos de fiesta! Y algo se están contando las frescas flores del viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Y dice, bésame así despacito y alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito que se nos dio en el camino Y de la bella bendita del poderoso divino ¡Sí, señor!